Justo aquí está mi pequeña sala de estar. Mide aproximadamente 0.37 por 0.69 metros cuadrados. Tengo un sofá doble. Hice los cojines a medida y todo el marco. Medí las piernas y la altura de mi asiento para que el constructor pudiera decirles qué tan alto lo quería, así que fue muy, muy personalizado. También tienen almacenamiento. En cada extremo y toda esta parte inferior se levanta. Entonces toneladas de almacenamiento. Tengo estantes ajustables porque tengo muchas antigüedades, libros antiguos, cosas que quiero exhibir porque no quiero vivir sin nada. Solo quiero mostrar todo lo que amo. En el otro lado de la sala de estar, tengo un escritorio que también funciona como una mesa de comedor para cuatro personas, de modo que puedo sacarlo y puedo ver a dos personas en el sofá. Tengo esta silla y luego otra persona puede sentarse donde quiera. Gracias.